Buen día, te damos a ti, Señor, la gloria y la honra. Tú eres el Dios que tiene la mano estirada, no cesa, Señor. Tu mano de obrar, bendito sea tu nombre. Salúdelo al de al lado, recuérdele que Dios está vivo. Bienvenidos esta mañana. Por favor, tome asiento. Quiero avanzar con algunas cosas esta mañana para que podamos meternos en la palabra. Lo más rápido que podamos. El próximo martes, algunas informaciones para estas semanas que vienen. El próximo martes, aquí a las 6 de la tarde, va a estar el encuentro de iglesias evangélicas de zona sur. A las 6 de la tarde aquí. La verdad que el asunto es así. Hay una, no sé cuántos saben esto, pero existe una organización que de alguna manera nuclea y representa a las iglesias evangélicas de todo el país, fundamentalmente delante del Estado. Y después facilita, organiza algunas cosas, algunos esfuerzos conjuntos. Esa organización es SACIERA, que quiere decir Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Es la entidad, de alguna manera, que es la voz, como les decía, oficial delante del Estado en todo el país. Y está la mesa directiva compuesta por representantes de todas las denominaciones de todo el país. Y la asamblea o el encuentro de trabajo semestral de este primer semestre nos han pedido hacerlo aquí en Adrogué. Así que el sábado, el martes, perdón, tendremos este lugar ocupado y vamos a estar sirviendo a algunos pastores que están viniendo de todo el país a reunirse aquí y trabajar. Pero luego a las 6 de la tarde va a haber un encuentro de las iglesias de zona sur. Cada vez que SACIERA hace estos encuentros, que los hace dos veces por año, entonces convoca a las iglesias de la zona a un tiempo de adoración juntos y de palabra. Y eso va a ocurrir a las 6 de la tarde del martes. Y están invitados si quieren participar y si quieren estar aquí el martes. Aunque no es una reunión que organiza Cristo para Todos, incluso puede decir que Jesús venga igual. ¿Ustedes qué les parece? Y yo creo que es muy bueno que estemos, porque es el contacto y la comunión con hermanos de otras congregaciones y normalmente a estas reuniones participa gente que nosotros muchas veces no tenemos contacto. Tenemos un montón de congregaciones amigas con las cuales hacemos cosas constantemente, pero en esos encuentros tomamos contacto y conocemos gente que a veces uno no ha tenido oportunidad en el pasado. Así que creo que seguramente el martes va a ser una bendición. Si tenés la oportunidad de separar ese tiempo, va a comenzar a las 6 de la tarde. Es un horario un poco raro, pero como les decía, es el horario que ha puesto Aciera. Así que esto es el próximo martes. Ahora, quiero adelantar a dos o tres fechas que tenemos por delante. ¿Cuánta gente hay acá involucrada con alguna cosa en el Ministerio de Adoración? Si llame banderas, músicos, cantantes, la dirección de la alabanza, el apoyo. ¿Cuántos están acá? Por favor, levanten la mano. Qué pido las que son, ¿eh? La verdad que no me había dado cuenta que estaban metidos en el tema ustedes. Además de los hermanos de la plataforma, ¿cuántos más están metidos en esto? El 24, es decir, este viernes no el otro, el 24. Vamos a tener un encuentro general y por favor, guarden ese viernes a la noche. Nos vamos a reunir en el mini auditorio, guarden ese viernes que vamos a presentar un poco el plan del próximo año y medio y la forma que vamos a trabajar el próximo año y medio. Si alguno de ustedes están con idea de incorporarse a esta tarea, el viernes 24 entonces también es el espacio para reunirnos. Y yendo un poco más allá, ¿cuántos varones tenemos acá? Levanten la mano. Usamos esto un momento para chequear algunas cosas. ¿Cuántos varones? Ustedes también, vos también, ahora sí. El segundo fin de semana de julio nos vamos de retiro. ¿Está bien? Todos los... ¿Se dan cuenta por qué? Escúchame muchachos, ¿ustedes se dan cuenta por qué venimos para atrás? Porque las chicas anuncian retiro y explotan, aplauden todo. Nosotros anunciamos retiro y ponemos a cara de nada y así nos está yendo. Entonces, el segundo fin de semana de julio nos estamos yendo los varones de retiro. ¿No tenemos la pretensión? ¿Qué iglesia especial esta? No tenemos la pretensión de que salga tan bueno como el de mujeres, pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo. ¿Sí? ¿Está bien? En el cierre del retiro va a estar el pastor Satirio dos Santos. No es un chiste, es de verdad. Pero bueno, qué sé yo. No sé. No creo igual que esté tan bueno como el de mujeres, pero en fin. Pasamos a otro tema. De verdad, no es un chiste. Por último, estamos tratando de hacer algunas cosas para bendecir el barrio. No estamos esforzando en algunos temas en ese sentido. Pero hay algo que tenemos que hacer juntos y hay algo en lo que nos tenemos que esforzar juntos. Y no lo digo por ningún caso en particular, sino por muchos casos. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos en el cuidado y en el trato con el barrio. Especialmente, mis hermanos, con el tema del estacionamiento. Entonces, estén atentos donde dejan el auto, que no quede tapando ninguna entrada, que no quede obstaculizando ninguna salida. Aquellos que tienen la costumbre de estacionar en calle Taylor, fíjense que es una calle muy finita. Si ustedes no dejan el auto intercalado con el de enfrente, se pone difícil pasar. Los sugieres están tratando de ayudarnos en esto, pero a veces es en un tiempo muy breve, en 10, 15 minutos, llegamos todos al mismo tiempo. Y a veces es muy difícil de que los sugieres logren organizar el asunto. Así que es una responsabilidad de todos y es parte de la actitud del Evangelio estar pendientes de los demás. Entonces, venimos a la casa de Dios a adorar y todo, y está genial, pero también debemos tener cuidado con esto. Entonces, por favor, aquellos que vienen en auto, tengan cuidado. Aquellos que viven cerca, quizás está bueno venir caminando. ¿Sí? Y no traer el auto, porque gracias a Dios, cada vez somos más y cada vez, por ende, más difícil de estacionar. Entonces, si usted vive cerca, en un radio 4, 5, 6 cuadras, que hay muchos aquí, no vengan auto. Venga caminando, que le va a servir a la circulación. ¿Sí? Y demás, disfruta de una mañana como la de hoy. Si llueve mucho, bueno, por ahí sí, pero un día como hoy, usted venga caminando. ¿Sí? Y aquellos que están viniendo en auto, tomemos atención en eso. ¿Amén? ¿Sí? Chequéelo con el de al lado, dígale, vamos a cuidar a los vecinos. ¿Sí? Vamos a cuidarlos. ¿Está? Acá, si usted dice, lo están diciendo por mí, lo estamos diciendo por todos. No ha habido un caso. Hemos tenido decenas, literalmente, de situaciones. Tenemos que estar más atentos en esos. ¿Está bien? ¿Vamos a hacerlo? Por ejemplo, vino Juan Ignacio, que me parece que le van a decir Juan y a este, ¿no? ¿Está Juan Ignacio? ¿Está mañana? Ahí viene. 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 Bueno, le damos la bienvenida. Hola, ¿sí? Esta mañana tenemos una costumbre y es cada vez que los padres quieren, cada bebé que va llegando, tenemos la costumbre de orar juntos como iglesia en una oración que es triple, ¿no? Vamos a orar por él, lo vamos a bendecir, pero también estamos orando por los padres y oramos por todos los padres. Que Dios nos dé la gracia de ser una bendición en todo el sentido de la palabra para nuestros hijos. Y la verdad es que también oramos por nosotros mismos, que nosotros seamos una iglesia que sea una bendición para los chicos. ¿Está bien? Esta mañana se fue una horda de niños a Tierra Santa, ¿no? Hermoso. Ayer a la tarde vi un cuadro que disfruto mucho. A mí me gusta mucho los sábados a la tarde estar en Buchar, ¿no? Terminaba la escuela de pescadores y salían todos de allí, pero pronto terminó Disueniños y entró esa banda de ciento y pico de pibes corriendo por el pasillo. Y eso es una bendición, mis hermanos. Así que cuando nosotros presentamos un bebé, tiene que tener este contenido espiritual. Oramos por este bebé. Oramos por Juan y le vamos a bendecir esta mañana. Pero ¿qué les parece? Oramos por los papis también. Oramos por la familia. Y oramos por nosotros. Que Dios nos ayude a hacer una iglesia que bendice a los chicos y que les da prioridad, que les da el tiempo, que les presta toda la atención. Y me está prestando mucha atención este. Oramos, ¿sí? Señor, te damos gracias por la llegada de Juan y nos alegramos con su familia, lo celebramos con ellos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a este varón. Bendigo a este varón, Señor, que veo que tendrá un peso importante, que será, Señor, para cosas importantes. Señor, oro que sus padres, que lo han traído aquí a este altar esta mañana, jamás lo saquen del altar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que llevar a nuestros hijos al altar sea una costumbre constante en nosotros y en esta familia. Bendecimos, Señor, este varón. Oramos que tu mano esté sobre él. Que no le falte jamás tu compañía. Y en el nombre de Jesús, que cuando venga el momento de tomar decisiones, te busque, te mire y reciba tu dirección. Lo bendecimos. Bendice su familia. Bendícenos como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. ¿Trajeron sus Biblias? Apunte, por favor, al medio de la Biblia, que están los Salmos. Y si va un poquito para atrás, un poquito nada más, va a aparecer el libro de Job. Estamos en el capítulo 22. Algunos cuando decimos Job, ya ponen cara como que va a doler. No, no todo lo que está en Job es para llorar. Hay cosas extraordinarias en ese libro. Así que estamos en Job, capítulo 22. El viernes tuvimos una reunión de líderes atípica. Y fue para mí una bendición. Esas reuniones que terminan muy tarde y nadie se va porque Dios está allí. Fui bombardeado el viernes con testimonios. Y la verdad, le di gracias a Dios. Y también tuve un tiempo de pedirle perdón a Dios por dos cosas que no sé si usted las hace, pero yo a veces las hago. Yo tengo siempre un clamor de que Dios haga algo más. No sé cuántos oran así. Señor, gracias por todo lo que vi, pero algo más. Oran así. El cristiano siempre tiene que tener expectativa de algo más. La fe no es un chupete para que nosotros nos conformamos y nos resignamos, sino que la fe es la relación con Dios, la conexión con Dios. Uno de los frutos que tiene que dar inevitablemente es impulsarme hacia lo siguiente. Llevarme, empujarme, desafiarme a un siguiente paso. El cristiano nunca puede pretender que sus cosas, cuando ocurren en esos momentos que decimos estamos bien, jamás pedimos que duren para siempre porque queremos estar mejor. ¿Cuál es lo peor que a un cristiano le pueden decir? Estás igual. La peor cosa que le pueden decir a un cristiano es, estás igual. Esa es una desgracia. Nosotros queremos ir siempre por un poco más. A veces ir por un poco más genera algún inconveniente, ¿no? Porque vieron, cuando uno está cómodo, ¿cuántos tienen tele en el living y un sillón? Les pasó, te acomodaste y te diste cuenta que el control remoto estaba lejos. ¿Les pasó alguna vez? Cambiaron el programa que vos estabas viendo y empezó uno de viricolash. ¿No? Y vos sabés que en el otro canal está empezando San Lorenzo Bocabana. Bueno, no quiero hablar de eso. Y... ¿No? Y entonces uno dice, justo encontré la posición en el sillón. El almohadón acaba de amoldarse a mi humanidad de manera perfecta, ¿no? Y sé que si me muevo un poquito, jamás volverá a pasar. Bueno, más allá del chiste, a veces en la vida es así que para ir a lo siguiente, el primer paso genera incomodidad. Muchas veces para crecer y para avanzar a lo que Dios nos quiera llevar, lo siguiente genera incomodidad. El primer paso del cambio y del crecimiento suele ser incómodo. Pero igual, en el nombre de Jesús te lo digo, no pares. Abrazalo. Siempre el cristiano quiere ir por un poco más. El viernes fue una de esas reuniones donde yo le pedí perdón a Dios porque muchas veces, orando y diciendo al Señor, Señor, que todo se sane, ¿no? Que veamos tu mano en todas las cosas. Y a veces esa insatisfacción te lleva a no reconocer lo que está pasando, ¿no? Y el viernes fue un bombardeo de testimonios. Esta semana fue un bombardeo de testimonios. Abrí mi compu el lunes y tenía un mail de agradecimiento de una familia que nos visitó en el bautismo de abril, una familia que vive del otro lado, vive en Olivos, pero vino por un bautismo. Y entonces los padres de la nena que se bautizaba me avisaron que la hija tenía un linfoma y que estaba con cáncer de sangre. Y tuvimos acá, oramos juntos por esa nena y tuvimos una declaración de sanidad. Los padres, con una fe muy chiquitita, el padre, la madre, nada. Pero recibiste esta semana el mail de que le habían hecho la contraprueba y el linfoma había desaparecido completamente. La nena estaba completamente sana. Y la madre me pone, me dice, no te escribí de una porque quería la contraprueba. Y la contraprueba hecha completamente sana. Y el jueves estuve un rato en renuevo y me bombardearon con testimonios y las cosas que escuché de los chicos. Y me enteré, por ejemplo, de algo que se nos pasó, que el domingo bautizamos un nene que nació con HIV y que tuvo HIV hasta hace poco tiempo, pero después de la oración de la iglesia fue completamente sano. No se negativizó, desapareció el HIV de su sangre. Se bautizó el domingo pasado. Y ha habido tanto de esto en estos días que uno quiere darle gracias a Dios. Disfruté el bautismo del domingo a la noche con nuestra hermana que llegó acá en silla de ruedas, que después llegó en muleta, que después vino con el bastón y que el domingo se bautizó sola, sin corsé, sin ayuda. Una mujer que estaba condenada a que no iba a volver a caminar por su cáncer de huesos. La vimos el domingo, no solo volver a caminar, sino subir la escalera bautista, o bautizarse y salir sola para la gloria de Dios, sin ayuda, en una sanidad que Dios hizo en su vida. Y la iglesia tiene que estar agradecida. Vení, Mari. Contános lo del viernes. Vení. Sí, vos vendrías a ser Mariela. Vení, contános lo del viernes. Dale. Ya está colorada. ¿Te animás o bajo? Bueno, mi hijo tiene un año y cinco meses y hacía más de cinco meses que no aumentaba un gramo y esto hizo que nosotros estuviéramos en un pozo de angustia y de tristeza porque pensábamos que tenía algo, de hecho le iban a hacer estudios más complejos y no había forma de que comiera nada. En cinco meses y al ser tan chiquito es grave que no aumente. Estábamos muy mal, fui al retiro igual por fe y Dios me sacó del pozo de la angustia y de la tristeza que estaba trayendo todo esto. Cuando volví el sábado, el domingo, bueno, más o menos todo estaba normal, el domingo desayunó, me pidió desayunar, al mediodía almorzó, merendó, cenó y en una semana aumentó dos kilos. Así que... Y el viernes escuchamos varios testimonios de cosas que Dios iba haciendo en las casas mientras Dios obraba en las mujeres el sábado. Escuchamos el testimonio de un nene que no caminaba y mientras la madre administraba en el retiro, el nene empezó a caminar en su casa y cosas por el estilo y le damos gracias a Dios. Con esto no estoy diciendo que los varones mandemos a la mujer al retiro todo el tiempo, pero tenemos que saber que el tiempo que pasamos en el altar de Dios, el tiempo que pasamos en la presencia de Dios, tiene efecto en el cielo y en la tierra. Y nada de lo que hacemos en la presencia de Dios queda sin efecto en el cielo y en la tierra. Esto es así. Así que la iglesia jamás se conforma. Siempre le dice a Dios un poquito más. Amén. Pero jamás debe dejar de dar gracias. Jamás debemos ser gente ingrata. Jamás tenemos que ser gente que deja de agradecer lo que Dios hizo y lo que Dios hace y que cree en lo que Dios hará. ¿Hay de esa gente acá esta mañana? Bueno, consígase con alguien que levantó la mano y tome un tiempo de darle gracias a Dios. Probablemente acá hay muchos más testimonios de los que yo estoy contando esta mañana. Así que te pido que tomes a alguien al lado. Si no lo conoces, no tengas miedo. Estás en la iglesia, es prácticamente seguro que no corres ningún riesgo. Pero es tan fácil darle gracias a Dios. Vamos a hacerlo con nuestras palabras. Vamos a hacerlo sin oraciones prearmadas, sino de corazón darle gracias a Dios en esta mañana. Y si tenés algo particular, algo que Dios ha hecho recientemente, alimentá la fe de tu hermano. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Así que si hay un testimonio particular esta mañana, agárralo al de al lado y decirle, yo le quiero dar gracias a Dios por esto. Porque Dios hizo esto en mi vida, porque Dios hizo esto en mi casa. En el nombre de Jesús. Y tómate un tiempo y dale gracias a Dios. Con el que está a tu lado. No le pidas nada por un ratito esta mañana. Dale gracias a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te honramos, Señor. Te honramos, Señor. Trataremos de no tener ninguna deuda contigo, pero seguro nos esforzaremos en no tener deuda de adoración, deuda de gratitud, deuda de alabanza. Señor, esta iglesia hará todo lo posible por no deberte alabanza y adoración. Tú, Señor, eres el rey de todo. Tú estás encima de todo, Señor. Y absolutamente nadie se compara a ti. Tú eres Dios único. Y estás vivo, Señor. No eres solo una idea. No eres un personaje de un libro. Tú eres el Dios real. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que restaura. Tú eres el Dios de la vida nueva. Tú eres el Dios de todas las cosas. Lo reconocemos esta mañana. Te reconocemos a ti, Señor. Y te honramos. Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra. Te damos a ti, Señor. Todo el honor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el capítulo 22 de Job, hay una charla allí de Job con un amigo, en el versículo 21. Y este amigo le dice a Job, la traducción de la reina Valera dice, vuélvete en amistad con Dios. Es decir, de donde sea que te haya sido, vuélvete. La invitación siempre en la palabra, porque es la invitación del corazón de Dios. No es solo abrazar las ideas de Dios, sino a tener con Dios amistad. Tener con Él una relación. Esta mañana estábamos con la gente que está comenzando en la iglesia. Y nueve y media nos juntamos los domingos. De paso, si estás arrancando en tu fe, nos gustaría verte los domingos a la mañana. Y estábamos allí con un grupito que está comenzando y hablábamos esto. No es la práctica de una religión a lo que estamos llamados, es a una intimidad con Dios. Una relación con Él. A tener a Dios, no como una idea o como algo lejano, sino con Él una amistad. Amistad, tener con Él intimidad, estar conectados a Dios. Este es el consejo del amigo de Job a Job. Que a causa de todo lo que había pasado, lo va a visitar y lo ve que está lejos. Porque a veces en los momentos de prueba, alguna gente es cuando más se aferra a Dios. Y otra cuando más se aleja. A veces en los momentos de prueba, a algunos, es el tiempo en que su fe crece, pega un salto. Y entra en una dimensión de intimidad y de relación con Dios que no había tenido hasta ese momento. Pero para otros, es de las peores épocas. Y es de la época donde aparecen esas preguntas. ¿Y cómo puede ser que Dios? Para algunos son esos tiempos de decir, yo que hago las cosas bien y Dios no me mira. Jamás negocies con Dios. Jamás hagas esas cuentas. Jamás te sientes a llenar una planilla con Dios de logros y obligaciones que Dios tiene. Primero porque Él no es nuestro ayudante. Él es nuestro Rey. La idea es al revés. Yo camino para Él. Pero aparte, porque si algo yo no quiero hacer con Dios es cuentas. Jamás podría quedar de pie haciendo cuentas con Dios. Yo con Dios quiero tocar su misericordia. Para que cosas que me merezco no me alcancen. Y el amor y la misericordia de Dios me cubra. Quiero hacer ese camino. El camino de ir y decirle, Señor, no entiendo por qué pasa esto, pero sí sé perfectamente cosas que yo he hecho. Así que siempre el camino de la misericordia. El camino de la gracia. Señor, no me merezco esto y aquello, pero Tú con Tu gracia puedes regalármelo, aunque yo no lograra merecerlo por mis hechos. No me sale hacer todo bien. Hasta aquí no me ha salido. Y vamos a renovar nuestro esfuerzo de hacerlo. Pero quizás mañana todavía no nos salga todo bien. Así que nunca me quiero sentar con Dios a hacer cuentas. Más bien quiero ir a la sangre de Cristo. Que me cubre, que me limpia, que me libra de maldad, que me permite alcanzar lo que yo por mis fuerzas no puedo alcanzar jamás. Quiero correr a los pies de la cruz a buscar salvación para que ese cordero allí, que me ama de manera perfecta, derrame sobre mi vida lo que yo no puedo lograr por mis actos o por mis fuerzas. El amigo de Job, lo ve a Job, que a causa de lo que le pasó anda medio torcido y se anda quejando con todo el mundo. Así que este lo agarra y le dice, volvete. No le dice arrepentite y declara, dice volvete en amistad. Dígale con su hermano, amistad con Dios. Tené con Dios amistad. Jesús lo dijo, no les voy a decir siervos, sino que con ustedes quiero tener una cosa de amigos. Así que él le dice, que si volvés en amistad con Dios, vendrá a ti, volverá, le dice, porque Job la había conocido, la prosperidad. Acepta la enseñanza de su boca y las palabras de Dios, grabátelas en el corazón.